Los políticos en un minuto. La actitud mostrada por Jericoa, Abraham Omaso, al honrar su palabra y reconocer que no es el primer lugar en las encuestas internas del PRI, además de manifestar su adhesión a la aspiración de Manolo Jiménez Salinas, no es solo una muestra de madurez política, sino también lo confirma como uno de los activos más valiosos de su partido. El jueves Jericoa acompañará a Manolo en su registro ante la Comisión de Procesos Internos del PRI y ya pensando en la elección de 2024 dejó entrever que buscaría ser candidato a senador. El gobernador Miguel Riquelme confirmó que el nuevo secretario de Inclusión y Desarrollo Sociales, Javier Díaz González, a quien ya entregó nombramiento y esta semana deberá partirse en dos para entregar la administración fiscal y recibir la secretaría. A pedazos se les anda cayendo el liste, pues cuando no sucede una cosa, sucede otra. Ahora resulta que esta institución no está pagando a tiempo los seguros para automóviles que se descuentan puntualmente vía nómina a los burócratas federales. Y es que aunque se retiene el recurso a los trabajadores, el jineteo de los dineros pone en una situación incómoda a los que pudieran sufrir un percance, todo porque, el pago no se deposita a tiempo.